El 13 de febrero finalizará el plazo de inscripción para el concurso del cartel anunciador de los carnavales 2023, organizado por la Delegación de Cultura cuya responsable es Alba Jiménez. En este certamen podrán participar los empadronados en Manilva y deberán presentar una sola obra. El tema será el carnaval, admitiéndose solamente trabajos originales y no premiados anteriormente. Los carteles podrán realizarse utilizando cualquier técnica artística o digital. Si se utiliza soporte informático, se deberá juntar una reproducción en papel y pendrive. En dicha composición será requisito indispensable que figure la inscripción Carnaval Manilva 2023. En cuanto a las dimensiones, deberá ser de formato no inferior a A3 ni superior a A2, en sentido vertical y tendrá que ir montado sobre panel o soporte rígido, sin enmarcar ni acristalar y debidamente embalado. Las obras serán presentadas sin firma y con un seudónimo al dorso del mismo. En sobre cerrado irá el seudónimo escrito en la parte externa y en su interior constarán nombre y apellidos del autor, domicilio, teléfono, correo electrónico y declaración jurada de ser el autor y propietario de la obra. La entrega se efectuará en la Delegación de Cultura ubicada en la calle Doctor Álvarez Leiva, número 2, en el Cibima. Un jurado cualificado designado por esta concejalía elegirá el cártel ganador cuya decisión será inapelable, pudiendo quedar el premio desierto. El ganador se hará público el miércoles 15 de febrero a las 12 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Manilva, estableciéndose un único premio con importe económico de 300 euros. La obra premiada pasará a ser propieta del ayuntamiento que adquirirá todos los derechos de la misma, así como su utilización, reproducción, transformación y difusión. Todas las obras serán difundidas en los medios locales. Los cárteles no premiados serán retirados por sus autores o persona autorizada previa a acreditación en la Concejalía de Cultura en un plazo máximo de un mes.